¿Qué? ¿Qué? ¿Se necesita un diagrama para el turbo? En El Salvador no se ocupan diagramas. Estamos en Houston. Yo no. Ahí viene. Ahorita les echo unos sitios. ¿Qué pasa si hay silicón para pegarlo? So that's supposed to go here. Este es el Spartan project. El primer proyecto fue hecho cortesía de... El taller Villalobos Tuning Ahora ya cambió de nombre Villalobos Tuning Lupita Shop Lupita Shop Ah, después que te aguaste ¿Qué estás haciendo, pues? Ahorita voy a limpiar esto para ponerle Para ponerle ya esto Oye, pero y el, y el, y el gasket Ahí tengo el gasket ¿Ah? Ahí tengo el gasket ¿Pero solo hay tres tornillos, no? ¿Eh? ¿Solo lleva, está quebrado el otro o qué? No, a este le tengo que añadir otro Relax, player Bueno, pues, va a ver ¿Qué anda trayendo Ricky? ¿Eh? ¿Qué anda trayendo Ricky, te digo? Joder, entraba a ver ¿A dónde lo mandaste atrás? ¿A dónde?